Hola, en este nuevo vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un perchero con balda. Para ello vamos a utilizar dos elementos muy sencillos, como es este tablón de encofrar, veis este trozo, y esta sección de una vieja puerta que tenía guardada desde hace muchos años. Lo que vamos a hacer es cortar por aquí, añadirle esta balda en la parte superior y poner unos ganchos de percha como colgadores. Para ello vamos a hacer varios pasos. Primer paso, vamos a limpiar con una lija gruesa la madera que está bastante sucia, pero no vamos a quitarle la textura rugosa de madera envejecida. Y en la madera de la puerta, una vez cortada, vamos a limpiarla y luego la pintaremos con una pintura acrílica que nos deja un efecto, como si dijéramos, de pintura a la tiza. Vamos a hacer un decapado, vamos a lijarla y una vez acabado, vamos a darle una capa de cera para que se quede todo envejecido. Mira, hemos preparado un poquito de agua, nuestra pintura y lo que vamos a hacer es, para que la pintura no sea muy pastosa, vamos a ir mojando el pincel, lo vamos humedeciendo y vamos a coger pintura para que esté un poquito más diluida y vamos a ir aplicando. Como ya he explicado en otros vídeos, no hace falta cubrir toda la superficie y así conseguiremos un efecto de desgaste y como decapado. Bien, pues esta sería la sección principal de nuestro proyecto. Es una pieza que no es fácil de conseguir, pero os digo que podéis hacerla con varias tablas de palaes, con un trozo de ventana o con una parte de algún mueble que se vaya a desechar. Por eso os digo que cuando encontréis una tabla que tenga algunas posibilidades, la conservéis para proyectos futuros. Ahora lo que vamos a hacer es lijar algunas partes para agudizar nuestro efecto de desgaste y una vez que obtengamos el efecto deseado, lo que vamos a hacer es darle una mano de cera natural a toda la madera. Bien, pues esta sería la sección principal de la madera de la madera de la madera de la madera. la posición de la balda respecto a la tabla que vamos a utilizar como perchero. Ahora lo que vamos a hacer es tres agujeros, uno, dos y tres, y fijaremos la balda atornillada al soporte del perchero. Bien, pues una vez ensamblada, lo que vamos a hacer es coger nuestro gancho de percha y colocarlo, que es el último paso que nos quedaría para terminar nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!